Y ahora por lo que calo y linda monte, por la cara y por la sabe Lo calo mida, caleso con te, por la cara y la sabe Rendo con dile y te pique con te, no supiste para con el capón y por la sabe No sabe, no sabe, rara sabe Bangaru sabe, misala sabe, rosala sabe No sabe, rara sabe, bangaru sabe, misala sabe, rosala sabe Jab tu chiche, chila ke, boli, chume, chigar sabe Pao pe, pao, rakhke, dole, gume, nazer sabe Chobas, ao, ake, churay, mani ke, sabar, ko chal kai Same, same, aray same, ája same Balam same, param same, sanam same Aray same, ája same Balam same, param same, sanam same